¿Perdone, no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quieres usar el mío? Nada, está bien. Todo está bastante mal. Fatal. De puta pena diría yo. Estaba todo planeado por aquí. Menos lo que ha pasado entre nosotros. Javier, ¿quién? ¿Quién lo oyó? ¿Tenías a la cama con él? ¿Sí o no? Contesta. ¿O sí? Me irá a partir de ti. Sara. No lo esperaba. Lo que está pasando me ha pasado y te ha pasado a ti también. Hoy, en부� campo. Me vio, en tir spiritual. Tengo estoy residencial de ti, que te llamo. Tengo que ver conmigo, residencialmente. Sé que está haciendo lo que pasó. Están bajando. Lo siento, Raquel. Lo siento mucho, de verdad. Mira, tengo muchos años y eres mi primer amor. No sé cómo es esto. No sé cómo habrá. De esto solo sé que te necesito vivir. A mí. Al final, el amor es... que nos hace la vida para tu familia. ¡Ey! ¡Dios! Te quiero, entonces, mejor. ¿Por qué estás contigo? ¿Por qué estoy enamorada? ¿Por qué estás contigo? No sé cómo. ¡Suscríbete!